Donald Trump ha vuelto a echar combustible a las protestas raciales en Estados Unidos, programando su primer mítin de campaña tras la pandemia en el peor de los días, el Junteens, que conmemora este viernes el final de la esclavitud en el país y eligiendo el más desafortunado de los lugares, Tulsa, escenario en 1921 de una de las peores masacres raciales que se recuerdan en el país. Y aunque para los seguidores del mandatario que empiezan ya a congregarse no es un problema, la polémica ha forzado a Trump a retrasar un día su mítin. Creo que el presidente va a introducir aquí algunos temas muy importantes y quería estar para apoyar su mensaje que va a ser sobre la ley y el orden, afirma este hombre. Pero el daño está hecho, las críticas contra Trump se multiplican, le acusan de falta de respeto, de crear crispación y de enviar un guiño a los supremacistas blancos, por lo que además de sus seguidores se espera que se concentren también en Tulsa este sábado muchos de sus detractores. De hecho, la conmemoración del Junteens se espera que sea una de las más caldeadas de la historia en el marco de la creciente ola de protestas e indignación en Estados Unidos por la violencia policial contra los afroamericanos y contra el pozo de racismo en el país. Con el debate abierto sobre la igualdad racial y la justicia, mucha gente ha convertido este Junteens en un símbolo para rendir homenaje y recordar los sacrificios que los afroamericanos han hecho en Estados Unidos, explica Jesse Holland, profesor de la Universidad George Washington. Se espera que miles de personas participen en las manifestaciones previstas en todo el país para conmemorar la emancipación de la comunidad negra. De Nueva York a Los Ángeles, de Washington a Detroit al grito de Black Lives Matter, las vidas de los negros importan.